Pues ya está, en teoría estamos en directo. Hola y bienvenidos fans de VIAGAME, soy Leviatorio y estamos aquí en AHAD IN TIME, un sombrero en el tiempo. Vamos a comenzar esta curiosa historia de una niña que viaja a través del tiempo y tiene un sombrero. Está en el monthly de este mes, así que dije, Dios, quiero este juego. Korey dice que es como un buen plataformas, pero da un cringe de la hostia, porque es como muy infantil. Yo me he pasado el drown to life, así que debería ser capaz de superar el poder del cringe. Adiós. Bueno, ha dicho que estamos a 5 años luz de nuestra distancia, de nuestro objetivo. Bueno, está puesto en... Oh, vale, a ver. Oh, que guay. Está puesto en español, no es oficial, es un mod. Entonces me habrá quitado todos los logros, pero me da igual. Es un armario, realmente eso tiene un vestido, pero que no hay mucho espacio para guardar esqueletos. ¿Qué? Esto es para esperar. En plan... Ah, vale. Oh, uno. Un diamantito. Oh. Qué feliz es la niña, eh. Mira. Vale, hay que ir ahí. Ah, vale, sí. A ver, a ver, a ver un momento. Así elijo el sombrero. Usa el ET para encontrar tu objetivo. Vale. Así centramos la cámara. Así hago el dash. Con esto salto. ¡Eh! ¡Ah, me he hecho daño! ¡Ay, como se hace daño, pega tres saltitos! ¡Ay, qué bueno! Bueno, supongo... ¡Oh, vale! Tenemos salto a pared. Vale, guay. Parece que hay mucha... Movilidad. Puede estar bien. Vamos a disfrutar de esto. Está cerrado, está cerrado. Ahora tenemos combustible. ¿No? Se supone que... Mira, estamos yendo a casa. Ah, muy bien. ¿Y la descompresión espacial para quién? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno... Bueno... Madre de Dios. ¡Oh, no! ¡Oh, el combustible! Esos son las... Estrellas, ¿no? Lo que... Lo que hay que conseguir. ¡Oh, Dios mío, no! Adiós, esas piernas no son como muy musculosas. Mafia Town. Joder, una premisa más sencilla. Pasas al lado de Mafia Town. Capítulo 1, ciudad Mafia. Acto 1, bienvenida a la ciudad de Mafia. Es una premisa más sencilla para un videojuego. Llega un mafioso y te dice... Tienes que pagar. Dices que no... Y has perdido todo tu combustible. ¡Adiós! ¡Ah, qué guay, tío! Tiene como pint... Es que tiene mucha pintaza. Es muy... Es... Muy llamativo. Es muy... Bonito. Voy a hablar contigo. Bueno. ¡Dios! La perrucita roja. La perrucita roja. Vale. Salto doble. Qué guay. Buen tutorial. ¡Adiós! Espera. Vamos a ir primero a donde hay que... A donde nos dicen. ¡Oh! Código caja fuerte roja. De la parte de un código caja fuerte. ¡Ah, vale, vale, vale! Ahí. ¡Oh! Sombrero sprint, ovillo. Este hilo parece listo para espintar. El que tiene dos ovillos va a coger coserse. Ahí me han dado un ovillo. ¡Madre de Dios! ¡Adiós! Vale. ¡Sí! Vale. No lo voy a leer lo que dice esta gente porque... Tampoco hace falta. Ah, vale, que no puedo Que estos Vale, que estos bloques son mentira Que es para ver el sitio, ¿no? No, que bonito Está bien hecho, tío, es llamativo ¿Qué? ¿Me han puesto a zancadilla? Stragamberro El mafeata aún este Aquí te enseña Si no sabías hacer el dash Eso era un enemigo, ¿no? Míralo Ah, pero no le puedo pegar Ah Si le pego más o daño Luego me darán un arma o algo Ah, espera ¿Quién es la caperucita roja? Uy, que se va ¡Eso es la caperucita roja! ¡Eso es la caperucita roja! ¡Nos niños deberíamos estar juntos! No nosotras a uno de los demás No nosotras a uno de los demás ¡Por favor! ¿Te he visto lo que haces con la basura que está caer en Ava Esi? ¡Vale! Vale, esto no podemos hacer nada Te hacen daño, como mola ¡Suscríbete, rebelde! ¡Suscríbete, rebelde! Mafia no recuerda lo que ha sucedido con la antigua isla Hay, dwarven las guerras La única cosa que la mafia recuerda es que convierte ¡Esta historia lo más oscura nos estáis ocultando, mafiosos! Vale Que evite contacto con la mafia ¿Por qué? ¿What? ¡Adiós! ¡Serás gamberro! ¡Valiente y de puta! ¡Dame mi reloj de arena! ¡Ah, mía, pues te he quitado el... ¡Vaya! ¿De pronto no tienes ningún tipo de piedad? ¡Madre de Dios! ¡Súper estrella! Literalmente es una super estrella Como mola El título me mola un huevo Súper bonito Uno ¡Ah, hemos vuelto a la nave! A ver que volverá ha sido a mafia, vaya Oh, lo he bloqueado La energía ha sido desestablecida en la sala principal Ahora está disponible el capítulo Ciudad Mafia Y antes, ¿qué hemos estado haciendo? ¡Ah, vale! Que me cuesta relojes abrir nuevas zonas Mmm, no me vale Un paraguas, no me he acordado que era un paraguas Vale, como nos vamos No Aquí Ah, aún así me da logros, eh Aún estando en este me da logros Es que raro Lo mejor para mí Y como viajo Ah, vale, por aquí Esto es para ir a ciudad mafia, vale Vale Bueno, esto es el acto 1 Viene a ciudad mafia, pa 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 Acto 2, vale Capítulo 1, ciudad mafia, acto 2 La batalla de los barriles Como mola Los mafios son absurdísimos Vale, hay que ir ahí No tengo mapa O sea, tengo que apañarme a solo Vale, y si hago esto Incluso en el sitio donde toca Conseguiré más cosas de estas Ay Aparte tengo un código, una K fuerte Vale Ah, no El movimiento es Fluido Aún me faltan muchos combos En plan Como Vale Esto requerirá algo de Ah, Dios Creo que no va por aquí Bueno, da igual Podemos explorar un poco Ah, la han tirado el océano Vaya Lástima Ueh, cofre Esta reliquia desconocida Podría coincidir con otras Es un pastel ¿Qué reliquia? ¿Qué dices? ¿Le puedo pegar? Adiós ¿Le puedes matar a cualquiera? No me había hecho No me había hecho nada Qué oscuro El agua supongo que me mata Ah, pues no Bueno Bueno, bueno saberlo Este juego es tan kawaii No sé si será posible Si quiera morir Con lo mono que es Aún no puedo romper los barriles Esto es de mí Ah, mira Ah, mira Era aquí Jope ¿Eh? Hey, niño Shoo Mafia no puede tener Atención de niños Cuando la mafia Es tan kawaii Es tan kawaii Es tan kawaii Es tan kawaii ¿Qué hacemos con la Atención de niños Adiós 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 Madre mía Madre mía Maravilloso Madre mía Madre mía Gracias No hay que estar en la forma de que nada sea. ¿Por qué te lo tomaste? ¡Toma! ¡Ya va a estar! ¡No te vas a bajar a la pequeña chica! ¡Vamos, pequeño punk! Vea si la chica puede manejar este barro. No pienses en evitar los barros. ¡Aquí! No me puedo mover en más dimensiones. ¡Adiós! ¡Esto no lleva a dónde! ¡La mafia tiene que cuidarse de esto! ¡Prepárate para sentir lo que es el mafia! ¿Eso es lo que tienes? ¡Estoy tan confundida! ¡Adiós! ¡Pedazo de voz, eh! ¡Complicaísimo! ¡Oh! ¡Toma ya! Supongo que aparte de los relojes que son del nivel habrá más. Pues si no, no sé, no me explico cómo... Supongo que aparte de los actos habrá más relojes en cada mundo o así. ¡Psh! ¿Puedes creerlos? ¿Qué? Un momento. ¿Puedo quitar las voces? Porque... Porque me molestan de enormidad. O sea, me gustaría poder leer yo lo que dicen. Vale. A ver. Pero ya no hay diólogo. Oye, ¿estás bien, chica nueva? ¿Tienes nombre? Prefiero leerlo yo. Es más divertido, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Hola, Hazcar! Esto es A Hat on Time. Esto es un juego muy divertido. ¿Estás bien, chica nueva? ¿Tienes nombre? ¿No? ¿Eres tímida? ¡Eso mola! Eres la clase de chica de menos hablar y más golpear. ¡Lo pillo! ¿Esa cosa que cogiste la estás coleccionando? Porque sé dónde hay más. Han estado viviendo el cielo desde que llegaste. He visto a los matones llevar a su cuartel general ahí arriba. Deberíamos subir allí y coger tu basura. Será divertido. Aprovecharé cualquier oportunidad que implique liársela a la mafia. ¿Estás conmigo, compañera? ¡Adiós! ¡El karma! ¡Sistema de karma! ¡Somos amigas! El... 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 El tope es amantes. Oh, vaya. ¡Mírala! Te achicamos tacho. ¿Estás lista para acabar con alguna mafia? ¡Vamos! ¡Estoy entusiasmada! ¡Adiós! Repasemos el plan. Todos los asaltos necesitan un buen plan o fracasarán. ¡Primero nos estrangulamos! Asfixiándonos y viéndonos pedir clemencia. ¡Eso les enseñará! ¡Madre de Dios! ¡Qué duro! ¡No, espera! ¡Esta angula es demasiado gentil! Nos aplastaremos convertirlas en papilla y luego ponemos un resto de... ¡Madre de Dios! ¿Qué está pasando? ¡Este juego es para niños! Entonces venderemos el tarro por... Venderemos el tarro por dinero. ¡Eso será la puntilla! Por su sufrimiento. Pero primero tenemos que acabar con el... Sí, sí, mafia. C, J, C, G, magia. Una vez que encontremos... Tenemos al jefe, magia... Ah, vale. No, o sea... No sé. El resto le seguirá. Entonces nuestra fiesta de papilla y tarro no será un problema. Tenemos que prepararte. Tu sombrero es básico y no somos nada básicos en esta banda. Los ovillos se pueden encontrar por toda la ciudad. Mafia y se usan para coser sombreros nuevos y eres abridosa. Has recogido uno para ti. He recogido uno para ti. Ah, pues ya tengo dos ovillos. Oh. Qué bien. Coser con un paraguas está bastante bien. Sombrero sprint. Este sombrero parece listo para sprintar. Mantén LT para sprintar. Ah, vale. Me he equipado, ¿no? Necesitarán más ovillos para algunos sombreros que para otros. Supongo que si ser creativa no sale gratis, ¿verdad? Así que estate atenta por si los ves. Ahora es una máquina de matar. Vayamos a por ellos. LV para cambiar de sombrero. Ah, vale. Sí. Pulsa LT para... Ah, vale. Con LT. Ah, vale. Ahora sprintamos con LT. Guay. Ahora es una máquina de matar. Vamos a por ellos. Ok. Ok. ¿En serio esto solo cuesta cinco... Cinco de estos? Ah, esto era un jefe. Vale. Oh, llegó del espacio exterior. Acto 3. Adiós. Qué horrible. Uy. Hala. Hay que llegar hasta allá. Uh, que rara la lluvia, ¿no? No sé si decís que está bien hecha o mal hecha. Es muy rara. Adiós. Ah, vale. Podemos cambiarnos de sombrero. Y ver... Ah, vale. Ah, vale. Como estoy manchado... Como estoy manchado me tienen miedo. Pero como me limpio. Ah, yendo al agua. Sigo sin saber si... Si habrá fragmentos temporales más allá de... Este juego es súper raro. Los enemigos... Adiós. Los enemigos no te atacan. Solo... Solo si tú les atacas a ellos. Adiós. ¿Y esto? Oye. Oye. ¿Qué? 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 ¿Qué era eso? ¿Qué? ¿Qué? Son zorros. Qué miedo. Reliquias. Reliquias. Esta reliquia desconocida podría coincidir con otras. Ahora huelo mal. Bueno. En el agua se cura todo parece. Quería hablar con este pavo. Pero no ahora. Pequeña chica. Cosa de ahí. Me ha fui a preguntar si va a haber manera de coger. Pero me ha fui a tener tipo para buscar entradas. Y me ha fui a tener que mirar atentamente. Sí. Ah, vale. Necesitamos un salto bomba o algo. No tengo nada para decir un salto bomba así que... De momento no hay tutía. No puedo romper eso. Me faltan habilidades. Es muy raro porque los... O sea, no son enemigos en realidad. Son señores que están a su bola. Supongo que es un juego absurdamente pacífico cuyo verdadero objetivo es... El movimiento. Y divertirse con moverse muy rápido. ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Vale. Lo tengo. Después del salto pared no hay... Mal, 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 mal. Puedo, puedo, puedo. Puedo, puedo buscar otra, otra forma de llegar. No, parece que solo está esta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me fue a acabar la respiración! Vale, ahora. No, pero si no... ¿Qué dices? No he llegado. Madre de Dios. Me tengo que hacer el movimiento completamente. ¡Ah! Ahora. ¡Ah! ¡Ajá! El diseño de niveles también es bastante bueno. ¡Ay no! No te quería... Que no te quería ma... Perdón. No quería matarte. Lo siento. Madre de Dios. Lo siento. Te juro que no era mi objetivo. Te juro que no era mi objetivo. No quiero matar a nadie. Y menos cuando todo el mundo es tan simpático conmigo. Que será suya mafia y todo el rollo. Pero no sé, tío. Son todos súper majos. Aquí me falta la habilidad. Supongo que a medida que... Es un trozo de carne como los dibujos animados. Solo que mucho más grande. Es raro, considerando que no has visto ningún leviatán por aquí. Ok. ¡Ay! Me ha hecho daño él. Pero me parece que hay mucho secreto. Más allá de... ¡Ah! El barro otra vez. En el barro doy miedo. ¡Dios! Que se ha suicidado. No ha tenido ningún reparo. ¡Ah! No ha... No ha... No ha dudado en suicidarse el hombre ese, eh. Al verme. ¡Qué terror! Te voy a infundir. Te metes en el agua y ya está. Ya está. La música cambia. No parece que sean... Contados. Los... Los diamantitos. Parece que sean infinitos y ya está. Bueno, no. Es que no lo sé. Yo me imagino, ¿no? Que el único coleccionable será el otro. ¡Oh, Dios! Me caí. ¡Hola, jovencita! Soy de una tierra lejana. He visto cada rincón de la tierra y ahora vendo pequeñas piezas más de mis descubrimientos. ¡No da miedo este hombre! Puedes llamarme vendedor de insignias. ¿Por qué vendo y comercio con insignias? Puedo proveerte con poderosas habilidades y mejoras para tu sombrero. Si tienes dinero, por supuesto. ¡Adiós! Me compro esta. ¡Oh! Y sigue un megaobjeto. Atrae los objetos cercanos automáticamente. Vale. Pero esto ya... O sea, ya para siempre. No necesito equipármelo ni nada. A ver. Sí. Sí, qué guay. Ya atrae... Tiene un pequeño radio de acción. Toma. ¡Ah, no! Esto otra vez. ¡No lo entiendo! Porque no tiene ningún sentido. Bueno, deberíamos... Ahí. Bueno, tampoco es printo. Pero en realidad no me interesa. ¡Eh! ¡Ah! Está cerrado. Hasta que no tenga más habilidades. Espera. Eso sí que puedo romperlo, ¿no? Ah, tampoco. ¡Jope! Vale. ¡Qué mal! Vaya. Ah, vale. Es ahí. Ah, vale. Te tienes que... Que embadurnar sí o sí. ¿Pero quién? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ser... ¡Ser alienígena espacial viscoso! ¡Mafia ver nave espacial! ¡Mafia saberla! ¡Mafia saberla! ¡Mafia ser invadida por alienígenas! ¡Ah! ¡Mafia! ¡Madre Dios! Es que tiene todo el miedo, eh. Hay que pillarlo. ¿Dónde ha ido? ¡Ah, maldito sea! ¡Eh! Un momento. ¡Ah! ¡Quiero... no! ¡Quiero el ovillo! ¿No puedo? ¿En serio? ¡No puedo bajar por el ovillo! No, no me deja No, no hasta que no termine esto What? Ah, vale Tengo que buscar otra forma de subir Te tengo, bicho Ah, vale Adiós Dejar mafia solo, monstruo Vale, sin mafia dar esto, tu irte Bien Pues nada, me he quedado sin el ovillo Ala, ya van 3 Me quedan 37 Eso para poder ir a mi casa Luego supongo que habrá más Ya digo, es lo raro Que en cada... Ah, la carga es el borde Qué raro Ahora es una máquina Ah, vale Directamente, no es Corre, corre Otro acto, supongo, ¿no? Oh, abajo con la mafia Adiós El malo Y luego supongo que te dejarán el mundo en plan para ti Y tú ya te la buscas, ¿no? Porque si no Go away Ah, mira, están tirando pies a la caperucita roja ¿Qué hablas? ¡Ah, Dios! Yo que sabía Ah, directamente, jope Pensaba que habría algo más Te tomaste tu tiempo Ayúdame un poco aquí Líbrete de esos dos brutos Y podremos entrar Hola Madre de Dios Qué bruto eres ¡Un buen trabajo, chica! Los niños están muy influenciados por la violencia hoy en día ¡Ojo! ¡Ole, fragmento! Usar una máquina de orbitar Una vez que hacía Para ganar bonitas recompensas Precioso ¡No te caiga! ¡Adiós! Se están riendo Desde dentro Vamos, eso es espectáculo Go away, please Es un espectáculo Marino de cocina Es un chef, ¿no? El señor de la mafia es un chef Ah, es un casino ¡Oh! Lleva mi reloj Vaya, mira El máscara es Vaya El único que no puedo matar Bienvenida Jovencita Por favor Haz alguna compra En mi humilde puesto Equiparte insignia adicional Vale Ah, que solo podía llevar una Hasta ahora Este tío va a ser malo Ya verás Ah, me queda una Más ratas A ver La mafia La mafia está libre Cocinando Pero los demás Gata cocinillas Está aquí Ve para la cena Aquí arriba Ya cambio la comida Antes de que alguien Se coma la cocina La mafia Estoy bastante segura De que alguien moriría Si se comiera la comida Preparada por la mafia Ah, vale Qué guay Pensadme Iba a dar una misión O algo Adiós Adiós Morite Pensadme Eso se lo podrá Alguien Me han tirado algo Si, pequeña chica Tiene problemas con juego Ser su culpa Estas mesas de ruleta Están de adorno No puestas aquí What Oh, llave Ah, vale Ah, con el bol No, espera What Quiero soltarlo En plan Delicadamente Eso para ti es soltar ¿Dónde está? Aquí Toma Mierda Ahora Ah, llevo la llave En la mano Oh Ficha fragmento Puedo pegar con la llave Como un arma Ah, por aquí no es ¿Qué preocupas? Pequeña chica Mafia no saber Qué beber, chica Cualquiera puede ser problema Mafia seguro Que tú podrás afrontarlo Tú parecer del tipo tenaz No huir de problemas Otra pequeña chica Correa hacia la cocina Si tú estás buscando ella Ahí aparece un tiempo irreverible Tú no quitar ojo encima Ah, no puedes por aquí Ah, vale Por aquí sí Este parece ser Desigual donde la mafia prepara la comida Aunque ciertamente No huele como tal Realmente podría esperar un poco Pero estás segura De que sea algo Que incluirías en tu obituario Tan mal no puede cocinar la mafia Son Al fin y al cabo Son un montón de clones Tío Házcar Por favor Que no tengo por qué Responder a todos tus mensajes Madre de amor hermoso Pues lee Muy bien Enhorabuena ¿Qué quieres que te diga? Continúa chica A ver Se ha conseguido vigilar desde aquí Adiós Están como metidos en En bolitas de De juguete No hay nada Ah, un cofre Oh, sombrero alquímico Bio Prepara brebajes locos Te quede cuatro billos Para poder coserse Me da un ovillo De por sí Te resistes al impulso Pensar en cualquier juego Para peces Es duro Pezón Oh, Dios ¡Qué duro! Y ha sido Esto ha sido por el traductor En español En serio Eso era un muro invisible Checkpoint Pero todo el dinero De la mafia Solo te llevas las Las gemas estas ¡Aaah! ¿Cómo se romperá eso? Adiós Lechef Hola, buenas Los enemigos Son bastantes No entiendo nada De la motivación De los enemigos Es lo que más me descoloca De todo esto ¡Oh, Dios! El dash Así que eres tú Desde que aterrizaste En Ciudad Mafia Han estado lloviendo Esos relojes De arena mágicos Debes estar muy perdida Chicas de son sombrero Te encuentras en el corazón De nuestra ciudad Te encuentras en el corazón De nuestra ciudad Fendalón Más poderoso Com más vera Tienes italiano este Todo lo que tenía Me pertenece ahora Incluyendo este fragmento El reloj de arena Si lo quieres Tenemos que resolverlo Al verdadero estilo Mafia Luces Acción Es hora del espectáculo Un combate Adiós Podemos hablar De los pobres Hombres disfrazados De árbol ¡Ah! Que raro La batalla es en 2D Está en un montón de vida Es un juego infantil Desde luego Pero ¿Qué me da ahora Por los juegos infantiles? ¿Por qué? ¡Adiós! Oye, musicote Fuera bromas ¡Adiós! ¡Ey, la chica! ¡Adiós! Está súper enfadado Ahora ¡What! ¡Ah! ¡Gacha! Hay que pegarle Pero Ah, vale Me tengo que quedar En el agujero ¡Ja, ja, ja! ¡Chica del sombrero! ¡Golpéalo! ¡Ah! Ya he fallado Ahí va ¡Esos patrones! ¡Uh! ¡Que me muero! Ahí hay vida ¡Oh, bueno! ¡Madre de Dios! ¿Cómo te lanzas? Espero que no me mate Si no ya es como Muy vergonzoso Mi existencia como tal Es que ahora no puedo ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Oh Dios! ¿En serio? ¿Me ha pillado? Que cuando estás ahí Es súper Es súper errático ¡Ay! ¿Qué dices? Pero si ahí no me estaba pillando Pues nada Consideramos que sí Oye, ¿cómo? Tiene que ser un salto simple El salto este de ataque es muy raro Le cuesta Se enfada Toma Es un musicote, ¿eh? Súper épico Toma Venga, 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 venga Ahí, ahí, ahí Haz tu bolas de mafiosos Es que claro Ahí no puedo No es que pueda hacerlo aquí Tiene que ser aquí Ahora ¡Uh! ¡Ah! Me lo comí ¡Uh! ¡Qué mal! Me cuesta un montón Hacer ese ataque Vale, 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 vale ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Coma! Venga, no te queda tanta vida ¡Oh, hasta nunca! ¡Dame mi reloj! Me una copia de Mario Me una copia de Mario Galaxy Este juego ¡Oh, que me lo ha robado! Oye ¡Maldita perra! ¡Maldita perra! ¿Y qué hacen estas cosas? ¿Es una especie de colección rara para frikis? ¡Adiós! ¡Es una especie de colección rara para frikis! ¡Espera! ¿Eh? Vaya Hacen retocener el tiempo ¡Vaya! ¿Qué? Sé que sabías ¿Sabes algo de esto? ¿Está roto? No, está bien Pues si os está buscando es porque sabe algo ¡Esto es una locura! ¿Te das cuenta lo que podríamos hacer con esto? Podríamos hacer que los puñetazos de la mafia siempre fallaran Podríamos apalizar a la mafia desde hace tiempo Y volveríamos a apalizar de nuevo No, espera Podríamos hacer que la mafia nunca hubiera llegado a la isla Espera, espera, espera Incluso mejor podríamos ser viajeras del tiempo Luchando contra el crimen No Son combustible Espera, ¿qué? Eso no tiene sentido alguno Tienes todo ese poder y no vas a utilizarlo para combatir el mal Joder, qué egoísta, ¿no? En realidad Si tú no vas a utilizarlos para combatir el mal Entonces lo haré yo No voy a permitir que esta isla siga siendo cida mafia Recogeré todos los fragmentos temporales yo misma Tienes mi palabra Adiós ¿Cómo se llama la chica esta? Ah, que me lo ha robado ¿Será perra? Me lo ha robado Sí, vamos, esta chica se ha robado la mitad La mitad de tus puns, ¿qué dices? Hasta nunca, amistad Enemies Aplod, twist Somos súper enemigos ahora, férrimos De toda la vida Nos odiamos desde que nacimos Destinados a matarnos A ver, ¿qué dice esto? ¿Es esto, no? No ¿Qué es lo que...? A esto Ah, vale Ahora, nueva área La energía se ha establecido en sala de máquinas Ahora está disponible el capítulo En la batalla aviar Pero no puedo volver a cida mafia No sé si quiero puedo volver Pero ya no hay actos, supongo ¿No? Ah, pues sí Ah, sí que hay actos Time reset Oh A ver Los tiranos son Ah, no, sí que son actos Acto 4 Acto 2 Acto 3 Acto 7 Acto 6 Me falta el 5 ¿Qué será esto? No, esto es una quinta temporada Esto es otra cosa Me falta el acto 5 A lo mejor el acto 5 está aquí En la nueva sala, ¿no? Adiós Qué chulo, ¿no? Qué bonito Es un armonizador cuántico De 7 etapas tricalculables Es bastante caro Pero ¿quién no merece darse un caprichito de vez en cuando? Ah, sí Es el VGS VGS 1 El superdemano más completo y rápido Jamás construido ¿Iniciarlo? Venga Lo enciendes Un mundo de placer informático te espera Saludos usuario Un definido user Viene de tu space informática en casa Abrir aplicación De versión Abrir aplicación Juegos Si es una aplicación de entretenimiento Basada en texto Aplicar la aplicación Sí Sí Elegir un juego En mi computadora biblioteca Para mi versión puramente no visual He seleccionado Code y Cue 7 Las correas que te datan Es un core y una raza de perro Oye, ¿qué es que está esta mierda? ¡Dios! ¿Cómo salgo de aquí? Me ha puesto muy nervioso eso de golpe Esta palanca no hace nada más que alterar la luminosidad del pared cercano Cuando la luminosidad está encendida Está atascada en realmente brillante, de hecho Joder Que duro el humor de este juego, ¿eh? Eso me tenía llevado al acto 5, ¿no? Acto 1 Ah, no, pues en cada mundo va distinto Entonces me falta Me falta un acto en Ciudad Mafia Esto era lo de la máquina esa que dice Es un microondas Utiliza para castigar la comida que se ha portado mal Pues me falta un acto aquí, ¿eh? Bueno Acto 6 Acto 6, calentando y Ciudad Mafia O sea que cada este es en un acto O sea, el mapa es el mismo pero es un acto Y cambia un poco algo Ahora hay lava Adiós Ay, pobrecito, se está quemando ese ¡Mira qué lío! Esto es ser terrible Alguien ha abierto los grifos de Ciudad Mafia Los mismos grifos que controlar el volcán de la ciudad ¿Hacer tu chica? ¿No? ¿Mafia quiere que ver a pequeña chica abrir todos los grifos? Pequeña chica con sombrero ¿Puedes tú salvar a Mafia cerrando todos los grifos? Si tú cerrarlos todos, tal vez el agua vuelve a fluir de nuevo Ah, te los marca ¡Oh! Este ahí lo puedes... Ah, vale El sombrero sprint Vale, si eres un ovillo Vale, vale, vale Si el sombrero es repetido, te da un ovillo ¡Ah! No, me caigo No era lo que esperaba Vale, esta es la que no se puede abrir Oh Espera ¡Ah! Que sí que se puede, es verdad Quepo por aquí Sombrero alquímico ovillo Vale Creo que ya tengo cuatro, ¿eh? Bueno, sí Vale Ah, que hay lava también aquí ¡Adiós! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Adiós! Lo he hecho muy mal ¿Pierdo algo? Simplemente empiezo el nivel de nuevo Sí Vale Vale Supongo que el ovillo me lo habré quedado Vamos, supongo Espero, confío ¡Eh! Cofre Esta reliquia Ah, mira, ¿ves? Esta reliquia coincide con la... Vale Son como que muchas reliquias juntas Hacen una... Súper reliquia o algo así No sé ¿Cómo hago para cerrar esto? ¿What? ¿Cómo cierro esto? Ah, vale Golpeándolo Toma Checkpoint ¡Adiós! Vaya Da igual Hay vida aquí ¡Ah! ¿Qué dices? ¡Oh! Vamos a hacer uno nuevo Sombrero alquímico De bruja Beba de bebajes locos Pues en la tal Para lanzar un bebaje explosivo A ver ¡Adiós! ¡Oh! Que rompe... Ya puedo romper las cosas Vale Las habilidades Son el sombrero Son los sombreros Ah, no, espera Eso era la... No permitirse nadie Entrar en... Nadie en cueva Vale Buah, entonces ya puedo romper ¡Adiós! Buena Me encanta Lo de atravesar una... Una puerta Cerrada Sin ningún tipo de colisión Ni hitbox ¡Ay! Ahora ¡No! ¡Ah! Mierda Ah, llego Uh, llegué Otro billo Y hay otro No, eso es una reliquia Creo Sí No, insignia cámara Presiona back Para tomar Todo de tu viaje ¡Ah! Vale Ah, pues es una insignia Bueno, pues si no la quiero La puedo cambiar, ¿no? Más adelante Ah, pensaba Me salvaba Adiós ¡Ay! Ahora El bichoso tiene algo Vaya No sé que funcionaría Hola Ah, no Puedes matar Ah, son de los buenos No los puedes matar Espera Quiero bajarme Ahora ¡Olé! Ah, adiós Bueno, o sea Absolutamente todo lo brillante Ahora se rompe con esto Qué bien Hay muchas cosas Que podemos romper Nuevas Supongo que no hace falta Ir por todos los actos Para Desbloquear Todo Por ejemplo Me refiero El mapa es el mismo Lo único que cambias El contexto O sea El Y tal Pero el mapa Es el mismo Siempre Me refiero Que no hay No es que haya No es que haya ovillos Que solo se pueden conseguir En un acto concreto Mola el sombrero alquímico Son monstruos de lava Vale Vale ¿Dónde estoy yendo? Allí Pobrecito ¿Va a morir? Adiós Está tan lejos ¡Ajá! ¡No! ¡Ole la picha! Ok Quedan Oh Tantos Pensaba que ya estaba casi Pensaba que quedaban dos O así Ay me equivoqué el botón Adiós Que me muero Oh no Bueno da igual Tenía el checkpoint No ocurre nada No hay perdida alguna Solo que retrocedes Ay ni siquiera Es que parece que no te los pone todos Espera Este ya lo había hecho What? Vaya mierda de checkpoint No me ha contado Te voy a repetirlo todo Si me muero What? ¿Cuál es el sentido De un checkpoint? Si no funciona De hecho creo que He perdido hasta Hasta las cosas estas He atravesado el suelo He atravesado el suelo Me he pegado tan fuerte Que atravesado el suelo Podría haber sido una desgracia Esto Oh reliquia Adiós Madre dios Esta mujer ha inundado el planeta Esto es el siguiente Ah mira Esta cosa se me ha guardado Por ejemplo Lo ves Y ese también Ese grifo de lava Está apagado ¿No? Ah Yo pensaba que entraba No tiene ningún sentido Esto Allí Adiós Mercado Negro ¿Qué hablas? Me voy a morir Si intento entrar ahí Quizá en esta Quizá en esta En este acto Esto no se puede hacer Pues ahí ponía mercado negro Pues ahí ponía mercado negro Eh Adiós Empieza temporal Alcantarillas Anda Es un mapa de parkour Ah Y al fondo hay un No se puede hacer Time ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No se puede hacer ¿Qué haces? No se puede hacer Venga, ahora sí que llego Pues casi no llego otra vez Madre de Dios, me voy a copiar el Mario Esto es Mario Odyssey, tío Adiós La gravedad no está de tu parte, ¿eh? En absoluto, además Vale Toma Así de mini gratis Espero que no me devuelva la nave Espero que me saque de aquí Ya está Me ha dado mi sombrero Qué chorrada me agorda Si lo sé Si lo se vuelvo a tirar Me ha dado mi sombrero Oh, Dios mío Pues me ha echado Vaya por Dios ¿Estará la grieta temporal que decía? Ah, pues era esta, tío Pensaba que era una cosa aparte Era la grieta Pensaba que era una mierda aparte ¿Y este pavo? ¿Qué nave espacial tan encantadora tienes aquí? Siento haberme colado Solo quería ver como una nave espacial alienígena Ya sabes Espero que esta trayectoria fueran más verdes Y con más sed de carne Pero luego venís de todas formas y tamaños ¿Verdad? Oye, si quieres explorar nuestra planeta Tendrías que entenderlo primero Te contaré No sabéis Si estás pisando Jirma O áreas modizas No sabes cómo identificar reliquias No temas Gata cocinillas Está aquí Vaya Te dejaré aquí esta reliquia De un cojín hamburguesa gratis Si hay que desconocida Puedes coincidir con otras Puedes identificar reliquias en el podio Si las conoces en el podio De orden correcto Tal vez puedes llegar a comprenderlas Si estás para identificar una reliquia Puede que suceda algo grandioso Nunca se sabe Así que tené ojo abierto para las reliquias Te he enseñado todo lo que es eso De las reliquias ¿Dónde está el podio? Ah, vale, es esto Oh, reparar por cien Venga Ah, vale Entonces yo puedo colgar esto Y esto Ah, vale Son de dos en dos Coincide Ha significado el rey Que en este estado del planeta Ah, me da cosas Me das para nuevas estrellas Vale, guay 50, vale Pues creo que tenía otra, ¿no? No, espera Adiós Coincide, ha significado el rey Que este estado del planeta Ah, mira Esta es una encidad mafia Guay Maravilloso ¿Cuántos huecos para el rey Ya puedo tener? Ah, y ahora me habrá abierto Una nueva Ah, ha sido un timeline Bueno, seguimos haciendo esto ¿A qué me toca repetirlo? Desde cero Por imbécil Las grietas temporales Te mandan completamente fuera Vale Ok, ya lo sé Vale Momento Dale, a ver A ver cómo lo hacemos Para no caerme Pues te peas con inercia, ¿eh? Cuando golpeas Ah, qué mal Ah, qué mal Ah, qué mal Ah, ah, ah Yo Checkpoint Supongo que la forma más rápida sería Atravesando la Bueno, también podemos salir por aquí A ver qué hay Adiós Mafia Unbre Preparando tienda No abierta Incluso cuando abierta Niños No bienvenidos Mafia Es decir Está abierta Por si hay túnel Tal vez va a aparecer Algo interesante después Ah, mafia Solo va a ver Aquí nunca va a pasar Nada interesante A ver, está cerrado Hmm Pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum Esto es para subir Mira, esto explotará Me da miedo Preguntar Pues no Está bailando ¿Qué ha pasado? Ah, ya lo pillo Vale, vale, vale Lo hacemos ahora Ah, pues no Solo tenía esa oportunidad Vale Ya lo pillo Vale, vale, vale Jope Lo pillo muy tarde He tardado mucho en reaccionar Adiós Ok Ok Hmm Me pregunto si llego No, no llego Son peces quemados Son peces quemados Los que salen Gracias Uh No creo que llegue Pero No sé cómo llegar Más dolor Me gusta mucho sentarse A esta niña Oh Fuera Mafia viendo espectáculos Grande Ese argumento Adiós Aún no puedo agarrarme No puedo agarrarme a eso Por ejemplo Parece que las habilidades Son los sombreros O sea que Tienes que ir por ahí Coleccionando sombreros Ah, qué mal Me he enganchado A la lámpara Ah, qué mal Ah, qué mal Ahí está Esto es lo que no se puede pasar Mafianco Me gusta el concepto Tan absurdo que tiene Esta gente de la mafia Ah 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 Ahí hay algo Bueno, creo que ahí ha ido Sí, ahí estaba lo otro Ahí estaba Este de la cámara Ah, pensaba que me agarraba No Vale Ya he estado aquí Espera Quiero Cerciorarme De que no No me he dejado Ninguna Ningún fuego Solo me queda aquel Pues molan los niveles Un huevo, tío Adiós Mirad de la carne A ver Aquí ya ha entrado Esto podéis romperlo No, lo he puntado por aquí Creo Maravilloso Esto se rompe No No aparece Oh, por ahí Los lobos molan un huevo Esto me suena un montón Perdón Au Espera, ahora ¿Queda alguno? ¿Cuál? Ah, vale Ahí Como está hacia arriba Ahí Creo que es el De hecho, creo que El que queda es el más cercano Al punto de partida Sí, es ese Joder Joder, es que habíamos empinado Sí, este es ¿Qué es el más cercano? Sí, es el más cercano A ver A ver Vale A ver Vale Cerrados ¿Eso dónde era? Ahí. Anda, mira. Me han preparado una fiesta. ¡Tú, conseguirlo! Pequeña chica, salvó a la ciudad mafia. Ahora, mafia necesita comer más lava para desayunar. ¡Genial! Por favor, coge esto como trofeo. Tú serás auténtica heroína de ciudad mafia. ¿Sí? Pues parece ser que solo te dan un trasto este por cada acto, ¿eh? Que no es que... Que no es que haya muchos por tal, como en Mario... De hecho, parece más a los... Sí, a los Mario Galaxy en cada galaxia y tal, solo que con muchas menos galaxias. Bueno, creo que haya tantos mundos. O sea, a lo mejor hay... Cuantos... Cuantos... De estos... Cuantos telescopios como máximo puede haber. ausgecaster... ¡Ole! ¡Oh! Tenemos 3 de estos. Vale. Abrí. ¡Acto VII! La caja fuerte delada. Ah, vale. Que es dorada y voy a necesitar los Los códigos Pues es precioso el juego, fuera bromas Absurdamente sencillo, pero es muy bonito Ah, mira, te guía y todo Una línea amarilla que te señala Donde están Espera, no lo... ¿No es esto de aquí? ¿What? Ah, vale Le eché Si, esto se regeña cada vez Lo que supongo que no se regenera son los lazos Oh, topogán Creo que por aquí no había ido Entonces sí, quizás sí que haya cosas que eso se pueden conseguir en ciertos actos Por ejemplo, la playa hasta no existía cuando... Ah, mira, la grieta Vamos a hacerla, venga Ya que estamos La mafia de los cocineros Queda temporal Adiós Ah, hay que conseguir ¿Y dónde están? Joder, pues hay seis Están bien escondidos Que se me pilla uno Hola, pequeña chica Esto es la grieta temporal mafia Fragmento temporal golpear mafia en la cabeza Y ahora la grieta temporal llena con pensamientos y sueños mafia Esta grieta temporal es simple Simple como mafia Justo como mafia Gustar Rivas de la grieta temporal Sin morir, tú empezar de nuevo Tú necesitas bolas grieta para ir más profundo Entonces hay toda la regla Por favor, con cuidado Ah, vale O sea, una vez Bolas grieta Qué deep Supongo que en realidad lo que hay que contar es estas seis cosas, ¿no? Y en cada nivel las seis bolas grieta Bueno, no sé cuántas Ah, vale Tres Me falta tres Ah, vale Ya lo tengo Ya te capto, amigo Ah, que los tengo que matar Me gusta el combo Vale Cuantas más coja Supongo que mejor Porque así menos tendré que coger otros niveles Y la pieza de foto siempre Que animan Al jefe A mí otro trozo de foto Aquí había dos Madre de Dios Juego profundo, ¿eh? Donde los haya Pequeños chicos Se cuentan que las bolas grieta no gastadas en guardadas para cada planta No necesitas coger cada bola Buena suerte a ti Mafia de Alberto Entrada a la siguiente planta para ti Qué asco el pescado Lo que no matas hace sonido de patito de goma Adiós Adiós Vale Vale ¿Dónde está el... El punto de salida? Toma Ah, vale Esto es Oh, no está la foto Me falta una foto Espero no dejármela ¿Me tiran piedras? ¿Me tiran piedras? Maldita mafio Vale, espera Aquí sí que vamos a buscar bien Porque Voy justo Entonces Tendría que haber mínimo uno más De los amarillos Mira, está ahí ¿Y la foto? Me falta la foto Es lo que me escama Ah, mírala Uh, vale O sea, te puedes caer Vale ¿Ha dicho que si me muerto Con empezar de cero? Pero de cero, de cero Bueno, pues si acaso Tengo que intentar no morirme Que no sea un boss, por favor Toma ¡Ajá! ¡Ajá! Oh, mafra Es un coleccionable Ah, vale Era un pesquero Que trabajaba en una Y tal Quería ser en una isla Ordenó a sus Trabajadores Que se fueran a la isla Se lo pasaron muy bien Llegaron a la isla Y lo La hicieron Mafia Town ¿Vale? No me hace cuenta Como la mini historia ¡Hatlat! ¡Hum! ¡Oh! Me lo quedo Sombrero sprint What the fuck Ese es el sombrero sprint Pero de diferente Insultado me hallo Oh, que ya tengo siete Puedo abrir la nueva zona Bueno, tengo siete porque ¡Oh, Dios! Ah, es una nueva forma Para el sombrero sprint ¡Ah, qué chulo! Es muy chulo Mira, ¿a quién me quedan? Ah, mira, esta era la morada Vale Me cago en la caja fuerte A ver, como voy a hacer Dos horas directo Y me queda como media hora más Vamos a intentar hacer Todo lo de Mafia Town Y ya está Mi pregunta es ¿Estos cuatro de estos Se van a quedar aquí Para siempre O se van ahí viendo? Voy a tener que volver a la Caja fuerte Cada vez que Coja uno Adiós, me he quemado Ah, mierda Leche Pensé que llegaba ¿Qué hacéis? Hasta nunca ¡Ojo! Lo sabía Sabía que me iba a dar cosas Está nada Pues luego volver a donde está La caja fuerte Pues si no Ah, no Ah, no es chulo Ah, leche No, que mal Supongo que jugaré a este también Fuera de cámaras En plan Para conseguir alguna Esta extra ¿Dónde se va este? Un momento Adiós Está aquí arriba No Bueno, o sea Aquí arriba No, está Aquí En la torre esta Es que no ayuda nada El hecho de que Madre dios Espérate Que había un botón para Este Para mirar hacia arriba Madre dios Madre dios Que no lo veo Es que no se han desahido Es que lo he vuelto a perder A ver A ver Un momento Venga, yo puedo Si me vengo por aquí Y hago así Ah, vale, vale Ahí, ahí, ahí Te veo Te veo Ah, rebotado Pequeño Bastardo ¿Dónde estás? ¿Estás lejísimos? Madre dios Estás lejísimos Estás aquí, ¿verdad? Míralo Eh, está molestando a este tío también Adiós Es el mismo tío Literalmente el mismo Esto me podría agarrar o algo Pues nada Hay que volver A la caja fuerte Y a los grifos Ya digo Por suerte El movimiento es muy fluido Y bastante Comodo Supongo que la verdadera esencia del juego Es esa Que el movimiento sea comodo Incluso la cámara Que yo Me da miedo Porque como tengo el Steam Controller Se usa con un Pad muy raro La cámara es comoda Ayer Mafia no despertaba Con ganas de golpear A ver Incluso trabajo de Mafia Ser duro Vaya No te quería matar Lo siento De verdad Ha sido porque Había gente alrededor Te voy a dejar vivir Vaya Oh Dios Que viene Puede estar la caja fuerte Vale Vaya Venga A ver Siguiente Ajá 329 No son muchos Gavieta a comer pez Pero pez pertenece a Mafia Nosotros golpeamos a Gavieta Por no respetar a Mafia Por no golpear Y no tener niños Mafia golpear a Gavieta Con niños Madre de Dios Que dureza Narrativa Ahí estás Ajá Alquímico ¿Cuántos ovíos tengo? Es que no me dan sombreros nuevos Vaya Supongo que habrá Cierto número de Sombreros por mundo En este ya los prenderé todos Eh 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 Ajá Venga yo puedo Esto es complicado eh No No A ver A ver A ver No me quiero pasar Como ya Mira Mira Otro ahí arriba Eh Aquí está la caja fuerte Último Ah está ahí Es eso Toma ya Eran cuatro o cinco Eran cuatro ¿no? Qué raro es que algunos enemigos te peguen Y otros pasen de ti Eh Voy a tener un montón de ovillos luego Lo cual está genial Lo cual está genial Ajá Toma ya Suena muy Mario Galaxy Tengo que jugar al Mario Galaxy También en directo Me quiero pasar al Mario Galaxy Otra vez Por décimo Vigesima Millonesima Vez Eh Fuera 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 Que sigue sigue Ya sé que tengo un nuevo mundo No he ido ni al otro A ver ¿Qué nos queda? Nos queda una grieta Oh Nuevo nivel Acto cinco Vaya en serio Tramposa la carrera Te falta un objeto clave Y no puedes completar este acto Ah vale Que voy demasiado acelerado Oh Te dice dónde está Vale Ok Bueno ya iremos Te falta un objeto clave Vale 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 Por eso no me dejaba entrar al acto cinco La investigación Ajá Es el nuevo área Vamos allá Bueno ahí ya tengo mis Time riffs ¿Dónde está? No tengo ni idea Estudio pájaro muerto Capítulo de la batalla Viar Misión Averiguar dónde fueron Parar los fragmentos What? Son pájaros que hacen pelis Es por eso que le he dicho lo de Sí parece como una especie de Deadbeard estudio Parece como una especie de estudio De De cine Verás Esto es de 10 cines Demasiado grande para los dos DJ Grob La película debería estar hecha Para pájaros De verdad Tus pingüinos Lula de sol Escribir algo ruidoso Aburrido Si quieres ver Un puñado de pajaracos Andando sobre un semillero Visitaría Mis nietas Tonterías Querido tonterías Los pájaros de huéspedes Van a grabar Esta aburrida película Del oeste Relacionada con los trenes Y van haciendo los mismos Los últimos diez años Querido ¿Qué? Eso no es verdad Buffón Conductor Querido cristiano Nosotros ganaremos El premio anual De cine aviar Ya que nuestra Estos nuevos atrezos De cine Atraerán a la audiencia Estas cosas brillantes De que vieron del cielo Y miran nuestros platos Y los llenarán de brillo Oh ¿De verdad? Bueno Esta vez también Los debemos de aderezar Nuestros nuevos atrezos De cine Esos relojes de arena Serán la joya De nuestro atraco A los trenes del oeste ¿Qué? Maldito socio pajarra Gocopiaste Un otro atrezo No Nunca haría eso Querido Claramente Tú eres el que está Inspirándose En mis increíbles Nuevos atrezos Claro que no Claro que lo hiciste Fuera de aquí Tengo una película Que rodar Por mi vale Pero nosotros Éramos que ganaremos El premio anual De cine aviar Recuerda mis palabras Cine aviar Madre del amor hermoso Son pingüinos Contra pajarracos ¿De verdad? ¿De verdad? Vamos Que no me sabía Cuando no puedas Sentar la reacción Ah Espera Encerrar el pajaraco En el estudio Es forzada a trabajar Más duro Muy bien Eso era irse Búhos Vamos a hacer Nuestra peliculón Eso es un búho Ay Recepcionista ¿Puedes por favor Cerrar el espirador Una vez? No quiero ir al pingüino Llega hasta vigente Ok Quería hacerle una pregunta Al tipo de recepción Pero no me ha reconocido Pero ahora que llevo aquí Tanto tiempo Sería incómodo Empezar una conversación Tengo muchas carencias En intercambiar con otros pájaros Hola Pequeña cantora Está grabando ahora mismo Así que no puede entrar nadie Eso estamos asegurando De personal aviar Dejarte entrar sería muy irresponsable Y eso te ocurre entrar A las hurtadillas Sí, claro Vaya, mira El máscaras Ey, ¿Quién es el teto de cine Que llevaban? Es la clase de persona Que vende el teto de cine En Iber Vaya Uy, que miedo a este tío ¿Has venido a hacer otra compra? No entiendo este Reutilización de los sombreros No entiendo este Me da miedo Tiempo de utilización De los sombreros Ah, vale Las bombas y todo esto Venga 250 Casi nada Vale Eh, yo pregunto Ah, si hago así Ah, este es el menú de pausa Vale Vale Eh Ah, que solo puedo llevar dos Vale Entonces Si no Vale ¿Por qué llevo gafas? Ah Vale Que puedo lanzar Que puedo spamear bombas Hay algo por aquí Ah no Otra Otra forma de llegar Que miedo me da el de las máscaras Tío Me recuerda a un personaje de Ghibli Chungo Supongo que Rayano tendrá más trasfondo que ese Pero Ah, bien 7000 Vas a ser multado por allanamiento Ah, no Ah, no me pueden pillar Vale Pero tu lado de la relación es menos 100.000 ¿Por dónde? A ver Por aquí Asalto al cactus 2500 Buenísimo Ah, me ha visto Yo Yo Un Un Parece que es por ahí, pero ahí está eso Oh, la grieta Sombrero helado, bio Tiene suficientes para coser A ver Uy, que monada Adiós Puedo spamearlo, además Mira, una grieta Venga Si, la tenemos ya Queda temporal, estudio, paja el muerto Ah, esta es la de... vale Me parecía que había algo ahí abajo Ah, no me pueden ver No me pueden ver igualmente Joder, yo que sabía Adiós, ¿qué dices? Pero por favor Que era eso súper plano Ahora son ocho fotos Adiós He saltado sin querer Ah, no me voy a morir Ah, mierda Voy a morir No, qué mal Hasta nunca Déjame repetir, ¿no? Ok Como sea Vale, por ahí no hay nada Me parece que por aquí sí No Ahora A ver A ver Nada, ahora Ojo, cuidado Oh, mira Me voy a morir Me voy a morir Toma ya Toma ya Una gratis Parece que tampoco hay muchas Que sobren, ¿eh? Mira, por ejemplo Ahí hay otra Ah, no Eso es una Una foto Que así me la dejo Creo que me he dejado algo De hecho Hay un pedazo de papel Trabalo en esta caja Es un recibo Un montón de sumisos de atrezo Qué raro Parece que alguien Ha colado una copia De Kongi Quest 7 De este pedido Pero no parece Ha sido entregado correctamente Parece que recibir Una caja de pescado En su lugar What the fuck Ah, mierda Leche No lo he visto ¿Cómo cojo este? Bueno Sufriendo un punto de daño Ah ha Ahí, gotcha Adiós Pensaba que me podía agarrar ahí Me voy a dejar la foto Seguro Ahí no llego Porque no tengo Porque no tengo la habilidad Esta Entonces no puedo pasar ¿Por aquí? ¿Por aquí? Me voy a armar el palo este No, es que no Ahí no te puedes agarrar Es demasiado fino Ah, vale El hielo es para esto Anda, fíjate No lo había pensado Que hielo es para esto Qué guay Qué guay Y la salida Me falta Me falta la salida Por allá Por allá aparece Por allá aparece Cuatro Cuatro Aún así Por ahí Por ahí creo Mínimo uno Bueno Bueno, no sé cómo cogerlo No pasa nada Y si era una foto Pues Que me den Que me den Supongo Oh Dios De verdad No parece tan difícil De encontrar Me gustaría Pillarlas todas No Ala ¿Dónde vas? No Ala ¿Qué dices? Porque no sé Calcular distancias Es muy fácil Coges un metro Y O derivas la velocidad No, perdona Al revés Integras la velocidad What? Ah, vale Casi me ven Pero no Pues estoy sin vida O sea que ojalá No me vean Si me ven Es Si me ven Es cacota Vale Vale Hay que saltar esto Qué suerte Que suerte La cámara Tiene un foo de mierda Pues si no Ojo Curación Ah Creo que me he dejado Una cosa de Ah no Está aquí A ver A ver Imbéciles Esto era para hacer Sólida esto No Soy imbécil Vaya por dios Ahora tengo que repetirlo Todo ¿Eh? A ver No Ahora corre Como de Como de Grande Es esto Si pillo Esa Entonces ¿Ahora? ¿Ahora qué? Ah vale Por aquí Estoy ciego No ¿Por qué? Me ha tirado De golpe Ahora Vale Es por ahí Pero Primero vamos a mirar No No parece haber Nada más Bueno No sé No parece Aquella Pero bueno Ah Me he dejado Dos Verás Sí Sí Porque está Esto aquí Ya Lástima Lo intenté Supongo Supongo Me enseñarán Las seis Que he pillado ¿No? Películas Son todos De las películas Ah Faltan las dos Últimas A ver No Cuentan una historia Tenían sus dos Producciones El oeste Y futurista Musical Los dos Cada uno Aprendió O sea Creció Viendo unas películas Y solo había uno Que era el number one Los dos Querían ser directores Los dos Alquilaron esto Oh Pero lo alquilaron A la vez Uh Pues me pregunto ¿Cuál será el...? Uh Eso es otro Para el normal Venga Vamos a intentarlo Una vez más Hola Para el sprint Puedes cambiar O sea Hay también skins Para los sombreros Vale Bueno Y vamos ya Ahora mismo Dos horas Así que Ahora que hemos terminado Voy a dejarlo aquí Está guay Está guay Seguiré jugando Me lo voy a pasar Me lo voy a pasar Seguramente Al cien por cien no Seguro Pero Lo que es el juego Normal sí Qué guapo Ahora Lo dejo aquí Un saludo Y hasta la próxima Adiós A ver cómo Ahora